Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levietro y estamos aquí en Ender Lilies, Quietus of the Knights Para comenzar esta aventura Metro Soulsvania, de estas que, bueno, no sé por qué he dicho Metro O sea, Soulsvania que siempre nos gustan Así que, bueno, vamos directamente, esta la he probado para ver un poco cómo iba Así que vamos directamente con una nueva partida en el tercer slot, que es el bueno El tercero siempre es el bueno Está un poco alto, está bajando un poco alto A ver, vamos a bajar un poco, ahí Animadilla la canción Por fin te he encontrado Está muy alto, a ver Descendiente de las doncellas Puedes escucharme Es un juego así tal, que se vea súper bonito Uy, tío, a la máscara de Slash Y es chino, creo O chino o japonés No lo sé Creo que chino Se ve súper bonito Míralo Veo que ya has despertado Bueno, se habla la estrellita esa Tu cuerpo tampoco parece estar en mal estado Ah, te sorprende Pues si me había puesto buena voz Te sorprende mi aspecto El motivo por el que he perdido mi cuerpo Tiene que ver con las doncellas Te acuerdas de lo que ha pasado en este reino Así que tú también has perdido la memoria Primero salgamos de aquí Será mejor comprobar con nuestros propios ojos Lo que está sucediendo en el mundo exterior Ah, eso lo había visto Que es como que Llevas Oh Ah, el primer secreto siempre ahí Inscripción de las estatuas Grandes estatuas de peat A la semejanza a las doncillas blancas La estatua intacta contiene el texto Doncilla blanca del alba Y la destruida Doncilla blanca del viento Está bloqueado Y con esto nos arrojamos Vale, con esto pegamos Es como stands, ¿no? Stand o cana Vale No temas Usa mi poder Sé que eres capaz de ello Y arriba tenemos la vida Es como el Hollow Knight Se queda en el aire Se para en el aire Cuando atacas en el salto Oh, pasa ¿Hay algo aquí? Uy, a ver LT ¡Ay! Ahí me cachis ¿Cuál es LT? Life Trigger Ah, no Claro, sí Life Vale Left No life Este gilipollas Uy, ese ataca Evadir Evadir Vale, la niña Para ir a evadir Es lanzarse a lo loco Es un poco raro La sensación De De golpe Pues no es como si fuera inexistente Pero es rara Bueno, he jugado muchos juegos de este estilo Me sé hacer a la idea Me sé hacer a la idea Uy, como puta Relación sanadora LB Carta de Irene Estimada Sigrid Quisiera que entregaras este amuleto a la doncella blanca Es un collar dado a todas las doncillas blancas Pero que le he infundido en hechizo protector Estoy segura de que le protegerá en la amenaza de los impuros Y aunque la barrera se destruya Esta podrá regenerarse Más solo una doncella blanca será capaz de hacerlo Espero poder contar contigo Te mando un código al saludo Irene Esta es la oración sanadora, ¿no? ¿Gasta algo? ¿Gasta algo? No me estoy enterando Pulsa de atalto durante el juego para abrir el menú principal Consultar todo tipo de información importante Impureza 49, 140 Ataque 50 Ah, vale El estado de Lily A ver Habilidades Set Caballero negro Ejecuta ataques múltiples con la espada Podemos moverte a la saracan Caballero con ropajes negros Que ha permanecido dormido durante muchas horas En las profundidades de su suelo Su alma no tiene rastro sin pureza Y todavía mantiene la consciencia intacta Reliquias Oh Oración Salto Oración Ay, qué mona Ah, vale Invocar almas Textos Mapa Dios Va a ser súper chulo Si me dicen que romper es importante es porque algo habrá en algún cofre de estos Fragmento amuleto Fragmento amuleto Puntos de vida Máximos 5 Fragmento amuleto Las doncellas blancas Con quebrantado Quedan roces Cerca de él Y me he subido al máximo de vida Ahí en una caja random Ah, o sea No es como en el Hollow Knight Que tenías puntos de vida O sea, aquí hay una barra de vida Libro de los impuros 1 La impureza se manifiesta a tumores por todo el cuerpo Que devoran la energía vital Y conformemente cuerpo y alma se degradan Estos tumores confieren poderes de regeneración inauditos Que transforman al sujeto en inmortal Con el paso del tiempo la mente pierde el control del cuerpo Y se lo queda un ser enloquecido Y va a acabar por la impureza No me fío yo, eh Puedes guardar tu progreso con los puntos de descanso Descansar está dando tus puntos de vida Y el límite de uso de habilidades Así como el don de las oraciones sanadoras Y los impuros que habéis derrotado Volverán a aparecer Estás bien, descansemos un poco Aquí alguien ha jugado a Hollow Knight, eh Mucho además Cero puntos de descanso Y te detrás de tu progreso Guardar tu partida Ah, o sea, solo se guarda la partida Cuando llegamos a un punto Vale Y los impuros 2 Algunos impuros pueden conservar su consciencia En este estado el sujeto afectado Se ve incapaz de detener sus sufrimientos De toda una agonía interminable Pues la mente permanece consciente Durante todo el proceso Solo los milagros de adoncidas blancas Pueden ser hablados impuros Me veo que yo soy una adoncilla blanca Parece como que son malas, ¿no? Pero esto que ha abierto ¿Qué más ha abierto con esto? ¿Hay algo por aquí o no? Me gusta lanzarme Me gusta mucho la esquiva De este juego Te he dejado bastante expuesto, eh No es que sea rápida del todo Me gusta mucho el rollo del caballero Este Claro Sobre el En el cielo quita mucho menos Mucha menos vida Eso te lanza como hacia abajo La pobrecilla ¿Qué hace? Se echa para atrás Cuando el caballero ataca ¡Ay, ay, 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 ay No parece, eh Yo no me fío Yo quiero ver donde hay secretos Ay, no, no, no Esto es para bajar ¡Ajá, ajá! La vista Estamos a punto de subir de nivel Oye, es una puerta Vendos en la distancia Vale, el mapa no te muestra El mapa Solo te muestra Las salas ¡Uh, uh, uh, uh! A tu casa Fragmento de amuleto Lo mismo Pues mira Los fragmentos de amuletos Estarán contaditos No creo que vaya más rápido Lanzándote Madre mía Secretitos a mí ¡Ay! No entiendo los números ¿Para qué tiene que haber números? Estoy a punto de subir de nivel ¿A esto te cura la vida entera? Ha subido de nivel La fe de la doncia blanca Antaño aquellos afectados Por la impureza Vieron lejanas tierras Levadas Infestaron finisterra La impureza Es una terrible maldición Que desgrada la mente Y transforma A los afectados En monstruos Se dice que surgió El resentimiento De los antiguos Habitantes de esas tierras Se transmite de personas Y a los afectados Se desconocen como impuros Vale Ahí tenéis la maldición Del no muerto Los impuros ¡Uh! ¡Uy! No llego ahí Antaño todos estos despojos Afectados por la impureza Vieron morir Reciben el nombre de impuros ¿Me dejaré subir aquí en el nivel? Ah, pues aún no Hostia puta Qué miedo Aquello La figura del fondo Te pinta que el diseño Va a ser muy guapo ¡Oh! Este otro waifu Ten cuidado Noto una fuerte Concentración de impureza Debo Perseguirla Por ahí se debo Destruir 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 A pegarse Primer boss ¡Uah! Ay, qué triste la música, ¿no? Tiene barra de estamina Ya también Joder, qué triste la música, ¿eh? Bueno, ya sí, gris Es bastante fácil, ¿eh? Los souls en 2D Siempre tendrán algo Un poco más fácil de esquivar ¡Oh, Dios! Segunda forma Eso sí que no lo esperaba Me cago en la leche ¡Uah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, mira, no me cura del todo ¡Uf! ¡Como! Vale, si estás en el aire Tienes un poco más de movilidad Hoy me tengo que curar Espero haces mucho menos daño Tengo miedo, ¿eh? ¿Para mi cara a Emilia? ¡Uah! Nada, tu casa ¿Se ha hecho piedra? Debía Debía protegerla Y aún así Claro, como eres una doncella blanca Puedes liberar la impureza Yo admiraba la doncella blanca De la fuente Suponía nuestra última esperanza Contra los impuros Era fuerte y gentil Su sonrisa iluminaba a todos Pese a la gran carga Que llevaba Entonces recibí la noticia De mi hermana La doncella blanca No se encontraba bien El peso de purificar A los impuros Era demasiado Para ella Y no podía alegrarme Por una paz obtenida A costa de su sacrificio Más que nada No lograba perdonarme Por no haber estado A su lado Como su guardiana Al final Mi hermana Fue la elegida Para cumplir Con tal función Lili Una joven gentil Parecida a la doncella blanca Fue la luz Entre mis tinieblas Aunque no pueda servirle Cuando sea la doncella blanca Al menos debo Protegerla ahora Fue entonces Cuando empezó a llover Los llantos Resonaban por doquier Nuestra líder Le puso un nombre El diluvio mortal Refugié al ir En la iglesia Y me armé Para lo que se avecinaba El diluvio nunca El diluvio nunca cesó Guardiana Sigrid Esfera de hierro Caraca de enemigos Adyacentes Como habilidad secundaria Se puede utilizar Otra principal y secundaria Necesita en tiempo De recarga Entre cada uso Sigrid permaneció En la catedra Esperando a los enemigos En su misión De proteger a la doncella blanca Lili No obstante Cayó en la locura Tras incontrantes batallas Salto de la guardiana En el suelo Amasada Con el impulso Impura de la guardiana Sigrid Puede ejecutar Un segundo salto En el aire Ole Mira, nos dicen justo Que tenemos que volver Allá atrás Uh Conseguiste purificar La conciencia De esta mujer Tan consumida Por la impureza Ella hablaba De una tal Lili En sus recuerdos Seguramente sea Tu nombre Estos recuerdos Tienen que ver Con tu vida Antes de ser impura Quizá debas usar Los de guía Puede que consigas Recordar algo así Se va a quedar así Te veo dolorida Puedes moverte Lo he desbloqueado Purificación Ay, pero no se ven alas Ni nada Vale, a ver un momento Porque ahora puedo Mira Has conseguido una habilidad Un arma impura Puedes configurar Las habilidades A esa mes impura En el punto de descanso Mmm Trece usos Vale, no se porque Tengo dos sets Mira ahí Se queda ese y Ahí Entonces ahora puedo Y Rosario corrompido Rosario corrompido Aumenta el gerente Dos puntos de vida Máximos Rosario Las guardianas De la doncella Blanca En el fin de proteger A la doncella Blanca Las candidatas Han de entrenar De que se subterran De las entidades Elegidas Guardianas Lo he desbloqueado Restos He subido de nivel Pero no se No se que puedo hacer Con ello Están ahí Mis fantasmas Has conseguido una riquia Puedes conseguir una riquia Ah Vale riquias Ah Fíjate Que chulo Mira Impureza 100 de 148 Hemos subido la impureza Vale Pues para adelante Y me siguen los dos Recuerdos Pero no puedo hablar Con mi hermana Era mi hermana ¿No? O sea La doncella Esta era mi hermana Adiós Onechan Estoy seguro Que es el juego chino No japonés Pero bueno Yo que sé Templo blanco ¿Estás bien? No te sobreesfuerces Mejor descansemos Un poco Que protector Luego será tu padre O algo así Para adentro No me sobreesfuerzo Quiero jugar ¿Cuántos bancos hay? ¿Cuántos bancos hay? El diluvio mortal Trae la impureza Consigo Para cuando llegué Para cuando llegué a este lugar Ya se encontraba así de devastado El diluvio Vámonos Vámonos Carta de Groa Soy nivel 2 Pero eso significa algo Es que aún no puedo subir de nivel No sé si hago más daño Ponía que Ponía que mi ataque No había subido de ¡Ah! Pero bueno Vamos a ver ¿Por qué salí de la nada? Ahí te ves Estos no hacen Veo grandes combos Puede llegar a morar Puede haber habilidades muy chulas Y claro Como tienes que elegir Pero hay dos sets A ver RB Claro Con RB cambias el set Después Tienes hasta 6 equipadas No está mal No está mal Tienes que tener muy en la cabeza Pero el combate ¡Oh! Mira me estoy corrompiendo Mira mi pelo Antes no estaba tan oscuro ¿Verdad? Pues sí Siempre he estado así Las flores mágicas Que verás por el camino Y darán a Lili en su viaje Flores rojas Recoge estas flores impuras Establará el límite De uso de tus habilidades Flores blancas Recoge flores blancas Pero tengo una relación sanadora Entonces me he tomado En una relación sanadora Entonces ya tengo una ¡Ah! Rojas Tampoco creo que vaya a utilizar Las habilidades Con números Muchas veces Que no sean bosses Y tal Que parecen muy útiles Eso sin duda ¡Ah! He subido a nivel ¡Jaja puta! ¡Ay! ¡Que me ha pegado! Vale, ahora puedo guardar aún ¡Ah! Vale, ahora sí Se siente tan Hollow Knight ¡Ey! Cabrón ¡Oh! ¡Que en el aire también funciona! Hace menos daño Eso sí Ahí me cachís Me hacen mucha pupa ¿Eh? La bandasona es una pasada ¡Ay! ¡Carón! ¡Que no me dios de ataques! ¡Cuerpo, cuerpo! Bueno, un momento Bueno, el plan No ha salido muy bien ¿Llego ahí? No, no llego Mola porque stunea ese Me hace falta algo ¿Eh? ¡Ay! Tengo frío ¿Dónde está mamá? Veo buenos combos aquí ¿Eh? ¡Ah! ¡Pero hombre! ¡Hombre! Porque es un boss De pronto este bicho Estaba llorando ¡Ayúdame! ¡Duele tanto! Porque la bandasona es espectacular Cada segundo, tío Joven de la vila De la villa Lanzas un bicho que salta en trayectoria de arco Al tocar el suelo Dispersa un ataque Y afecta a enemigos adecentes Este aldeano Perde su madre en mitad del caos diluido Quiso ayudar en el templo blanco Pero no muestro capacidades suficientes para ello Bueno, es una habilidad camuflada De un bichillo Vale Ay, pero no puedo equipar esto todavía ¿Verdad? Ah, sí Sí que puedo Ah, no No hay nada por aquí, ¿no? No creo Hasta luego Ah, ¿ves? Aún me queda para explorar cosas Ah, vale Ahora es completada Ahora es para explorar Ubicación actual Rutas no visitadas Rutas visitadas Vale, vale, vale Bueno, más o menos te dice Donde hay cosas que te has dejado Aguarda Parece que algo se aproxima ¡Eh! ¡Oh! Viaje rápido ¿Nos habrá estado siguiendo? No parece tener conciencia propia Pero le atrae ese amuleto Pero le atrae ese amuleto que llevas Tal vez solía servir Alguna doncella blanca Parece que quiere ayudarnos Las doncellas blancas Debéis de ser muy especiales Viaje rápido ¿Verdad? ¿Has bloqueado tu capacidad de viajar rápido? Viaje rápido puede ser un punto de descanso Que ya les han decido anteriormente Bueno, de momento Vamos a ponerlo todo en todo Vaya, pon si a cualquier Ah, vale Así Así a cualquiera Ok ¿Cómo furia esto? B Salta y pega un petardazo ¿Esto se va a romper o algo? Por si acaso La fe de la doncella blanca 2 Los caballeros lucharon contra los impuros Para proteger el país Pero sin importar cuántas derrotas En estos seguían levantándose Una muchacha con vestiduras blancas Y caballos dorados Consiguió proteger el reino Del ataque de los impuros Sus rezos los purificaron Y detuvieron su avance La gente Destigo sus poderes divinos La llevaron la doncella blanca No me fío, eh Podríamos nadar ¿Pero me puedo sumergir? No, solamente nadar Vale, así nos movemos la cámara también Mmm, dos caminos entonces Vale Vamos por abajo Que se yo Estamos en lo profundo bosque Está bastante sumergido ¡Oh, puta! ¡Oh, cabrón! ¡Que me siguen! ¡Oh, me morí! No esperaba Este infierno ¿Que he perdido? ¿Nada? ¿Hay algo que haya perdido? Oye, yo da igual Quiero ir para el bosque ¡Guau! ¡Guau! Es que pere el vestido Lo del pelo negro Es que me parece que a veces Insucia más Ahí está Ahí está Bueno, no es el mejor Arco de disparo La verdad ¡Ah! ¡Pero hombre! ¡Ah! 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 De pronto la musiquilla Se ha muerto No me gusta Me gustaba la musiquilla Los que de las brujas ¡Ay, mi puta madre! Me gusta ese ataque Por lo espectacular que es O sea, el girociclo este En mitad de la... En mitad del aire Ah, esto hace como Miriculacioncitas No porque sea muy efectivo Pero por lo espectacular que es Todavía tengo tanto que hacer Sedimento impuro Sedimento impuro por 10 Permite mejorar habilidades Rector tenía Potenciado un impuro El sufrimiento ahí estancado Permite una luz tenue Permite mejorar habilidades En un punto de descanso Toma Entonces, ¿qué significa mi nivel? ¡Ay, el veneno! ¡Ay, hay, hay, el veneno! Eso podrá ir bajo el agua ¡Ah! 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 No, no me mates No me mates A lo mejor es por abajo, eh Yo estoy yendo por aquí arriba Con toda la buena fe del mundo No, al revés A lo mejor es por arriba, yo estoy yendo por aquí abajo Mil mierdas por arriba, eh Bueno, vamos por aquí Un momento, vamos a tomar un camino y seguirlo ¡Oh, el perro! ¡Qué rápido es! Eso no funciona ¿De qué sirve subir de nivel? No lo sé ¿Pero qué va a poner aquí? Pues ahí te den por culo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mira! Pues mira, curamos Y esto me recupera ¡Ah! ¡Solo uno! ¡Hasta luego! Nivel 5 No sé qué significa Si me mejoro Si no me mejoro con el nivel Sino con las fantasías estas ¡Ay! Me pego No le da hasta que toque el suelo Me gustaría Una... Un banco Porque estoy a poca vida ya ¿Un banco? Por favor ¡Eh! Sí, hay un banco ¡Uh! Caminito Esa flor Me es familiar Tienes a menos una habilidad ¿Puedes mejorar? Puedes mejorar en cualquier punto de descanso ¡Ah! ¿Cuánto cuesta? No me lo hice Ah, vale Almas antiguas 1 Y este Vale, vale, vale Seguimentos impuros Vale ¡Ah! ¿Qué mejora esto? El daño Es que me gusta esto, eh De aquí no tengo ninguna más El viaje rápido aún no Aún no Vamos a seguir avanzando un poco Vamos a seguir por aquí Ha vuelto el temazo, eh Sigo sin saber ¿Qué significa mi nivel? ¿Para qué me das un número? Si no significa nada ¡Oh! ¡Ajá! No sé si esto ha sido bueno o malo Creo que ha sido muy malo Es que no puedo descender ni nada O sea, todavía no sé bucear ¿Cuánto daño hace esto ahora? Un poco lo mismo Te quedas en esto Un loco ahí dentro Estás muerto Muerta Ahí Esto no lo puedo romper No sé dónde estoy yendo Reliquias El sabor no fronero oxidado Aumenta el daño A tus ataques Sobre y debajo del agua Bastante Bastante me Ahí no sé por qué he hecho Sí, sí, estoy yendo hacia atrás O sea Vale, explorado Vale, completado Arranca Vamos a volver a Vamos a volver al sitio ¡Ah! Esto funciona No creo ¡Ay, Dios! Tiene mucha vida, eh No puedo ir por ahí Cuidado con el veneno Que es Lo carga el diablo, eh Cuidado con los peces Esto ya está hecho Pues vamos a ir para adelante Y ya está Me lo voy a equipar, pero Total, ya no sé ¿Para qué? Porque parece que te las puedes poner todas O sea, sobran ¿Los sedimentos impuros que me lo dan? No, no Guía del círculo mágico Sobre el círculo mágico, aquí se reúnen Investigadores del saber y la magia abismales Solo se admiten magos, fundado por un grupo de magos Adeptos a la fe de la oncea blanca, ayúdanos a quienes Luchan contra los impuros, requisitos de ingreso Carta de recomendación de varios magos, prohibiciones Investigar magia prohibida como la arcaica Armas, filta de información, otros países Ah, bueno, o sea, vale Prohibiciones La senda del llamado círculo mágico se encontrará más abajo Todo está inundado, pero tenemos que seguir avanzando Oh, vaya Parece que he llegado a un lugar sin salida Ah, pues no Parece un poco Que puedes ir por donde te dé la gana A pesar de ese árbol sí que me podía subir, yo que sí Fíjate Tiene muchísimo rango, eh La espada normal Pero abismal Ojalá me lo explicaran En algún momento Que es subir de nivel Parece que sube de nivel con la impureza Ay, pero bueno, hombre Será mímico Ay, 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 ay Que me muero Es muy grande No me gusta Muérete, hijo puta Tiene mucha vida, eh A tu puta casa Desgraciado Oh, mago fue un grico Ay, mago pillé a un maguito Ay Ay, 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 ay Faltaba tan poco Para volver a verla Oh, fúngico Expuso una enemiga tóxica Que va revolucionando la vida De los enemigos Que están en contacto con ella No hay forma de defenderse Ante su daño Este mago adquirió Numerosos saberes Al salir de Finisterra Más su vuelta Nunca consiguió llegar al círculo mágico Donde esperaba a su amada Oh, a eso me va a gustar, eh Carta de amor Amor mío Tu carta me infundió El deseo de volver a tu lado Cuanto antes Ha transcurrido medio año Desde que aprendí el viaje Para volver al ancho mundo He aprendido mucho más Que en el círculo mágico Tengo tantas cosas que contarte Sobre los cálidos Desiertos Sobre animales Que nunca antes había visto Pronto volveré con un regalo En mis viajes Te amo, Melville No hay secretos Que pillar, eh ¿Por qué especialmente? Es que hay algo ahí arriba, eh ¿Por qué especialmente este mago Tenía voz y voto Y el resto no? Esto está cerrado Me pondré el mago A ver Pero me lo pondré En la otra En la otra Ya podemos Ya tenemos que empezar a Esto devuelve las balas Ay, pues ni me había fijado Que estaba muriendo Bueno, estaba muy por la vida Pero no hay ningún precio Por morir, ¿verdad? Ni siquiera parece que el juego Se pare mucho A ver Esto para bosses Tiene que venir genial, eh Esto lo puedo jugar ¿Quién nos recuerda La niebla La niebla blanca Y midir Ojalá lo hubiese sabido En su momento Porque yo llevo Un mago súper bueno Además Pero no lo sabía Con la niebla blanca Al midir Le haces muchísimo daño O sea Neblina tóxica Esta Al final No miras mucho Tampoco por los usos O sea Mola usar La habilidad esta Del Del circulico Sin mirar bien Cuántos te quedan Antes de un boss Siempre habrá Un sitio para pararse Así que Te da igual Tampoco abusar Pero de vez en cuando Para hacer un combo Chulo Ay, no he llegado No me cachis No quería caerme Bueno, vale Ay, no quería eso Claro, es que como No sé tampoco Cuántos puntos De A ver A ver Toma Comete eso Ole Vamos full derecha O seguimos bajando Yo seguía bajando No me petece Seguir yendo Hacia abajo Hay algo aquí Vamos Vamos hacia abajo Oh Que guay A ver A ver Yo creo que llego El círculo mágico Se ha hundido Fruim pura Esto tenía Tres posibles Pero eso digo Esto me lo dan Los Los objetos Que cojo Entonces Ve que sirve Mi nivel No sé por qué He hecho eso Muy feo Muy feo Eso eh Vale Ya pues hemos cargado Ese Sal Ya está Se ha escondido Se ha escondido El cobardico Se ha escondido La que tenía La niebla Cobarde Oh Ahí estás No sé si eres el mismo Ah vale A ver Bastante mal Había dos magos Aquí haciéndome de todo El problema es que Quiero viajar mucho Bueno Ahora tenemos El atajito abierto El atajito abierto No me interesa Si tampoco subes de nivel Matando bichos No No interesa subir de De nivel Tampoco O sea No hay ningún beneficio Yo me he quedado Con lo que ha dicho De que no hay manera De protegerse De su daño Lo cual puede significar Que Que hay enemigos Que tengan resistencias No Tampoco O sea Dejas ahí puesto Y te olvidas Un ratito Ahora bichos Tochos Está bien Patín Llego Si No Si que tú haces eso El bombito El bombito Uy A ver Me muero A tu casa Super cofre Reliquias El nido de manisa Aumenta bastante El límite de uso De habilidades Reliquia antiguo Cerosamente guardada Por el círculo mágico Y pertenece a una mujer Camante De las flores Este nido hechizado Demite una luz Cuando lo lleva A doncea blanca Precioso Y así Todo me sigue saliendo Sin explorar Del todo Nunca lo tengo Todo explorado Ah No quiero llegar No voy a llegar Ahora faltó Otro salto O algo así Se han copiado A Hollow Knight Mucho más De lo que Mucho más De lo que Me gustaría Habrá habilidades Como para salir De un lado A otro Y tal Ah Vale Que tengo dos ranuras Fuera esto Y para dentro esto Ah Esto ocupa ranuras Vale 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 Hijo de puta Eso no me va a poner eso Vale O sea Es Hollow Knight De por cien Vale 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 No me puedo poner nada ¿Verdad? Tengo pocos Sedimentos Impuros ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Bajo? Habrá un post aquí Noto sobre magia He estado investigando Sobre magia arcaica Y me parece viable Que la maldición De la inmortalidad Sacara y la impureza Pudiera pertenecer A hechizos de pueblos pasados Si pudieran leer Los libros antiguos Que están en el territorio impuro Quizás estaría más cerca De resolver este enigma Vale Aquí tenemos un camino Entonces Bien caminos ¿Eh? Vamos a ver Puta de oros No hay un camino evidente ¿Eh? Todo es Un poco ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo salir del este Mientras están funcionando? Parece que sí Ay, Dios Qué asco Ay, qué mal La que te has comido ahí No... No tiene nombre ¿Eh? ¿Para qué sirve Subir el nivel En este juego? Nivel 8 Vale Nadie lo sabe Uy, que reno Que reno está rotísimo Contra monstruos no tanto Pero a mí me destoza Quizá haya demasiadas zonas Con enemigos Y nada más Ah, pues este es el principio Es que el pelotazo este No me gusta nada O sea, bueno No sé No le veo muy útil Agüita ¡Ah! No, 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 no No sé pelear bajo el agua No sé nadar Soy una niña pequeña Estoy chiquita ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, vaya ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no A tu casa Melville, ¿dónde estás? ¡Ay! Era la enamorada Esta es la otra El mago y la bruja Bruja de las flores Que da un viento Gananza a los enemigos Que están delante de ti Esta había bruja Muy enferma Pasaba sus días en soledad Y rodeada de las flores Esperando su amor Quien fue para allá Buscar una cura Aunque lo que ella ansía Era pasar más tiempo Junto a él Glumbre purificadora Si hay que estar al loro De pillar a todos los A todos los poderes Joder Que me muero No quiero morir No, no, no No quiero morir No quiero morir Ay, pero hombre de dios Claro, es que era para abajo Bueno, a ver No estoy tan lejos Me hago la build La build de magia Por un lado Ay, ya tengo más De los que puedo llevar La build de magia Por un lado ¿Cómo hace? ¿Cómo hace esto? Bien, te digo Tampoco te creas, eh No sé Muradillo No más se sigue haciendo Hacia abajo ¿Era aquí? No, que no era así Sí, sí que era aquí Yo lo que quiero Es llegar a algún punto En el que Todo se detenga Ay La build de magia De hecho el pelotazo Este no contaría Como magia en realidad Seguro puedes hacer Combos increíbles Ah, no El pezón Si eres rápido Seguro que se pueden Hacer combos increíbles Me cago en las brujas Pues mi bruja No hace una pelota Tan grande O sea Un viento de estos Ay, Dios Que me muero Esto sigue aquí Sí Está muerto Ni tomas curaciones O más algo, eh Porque madre de Dios No te pasa No hace daño No hace daño, ¿no? Espérate Que aquí ha habido Un cabrón Es que te pega Además, eh Es que no me fío ya Cadena mágica Así me gusta Ay, 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 ay No, 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 no Bueno Es un bicho Ya no tiene nada más De hecho no es por aquí No es por aquí ¿Dónde es? Ahí sale como la derecha A ver A la derecha por fuera En vez de por dentro Pero esto me Estoy subiendo demasiado Esto me ha devuelto arriba A lo mejor no puedo ir aún A lo mejor no puedo ir aún No sé Vamos a otro sitio Así que me puedo poner esta Bueno, ahora me puedo quitar esta O me puedo poner esta Ahora sí Está mal representado Las ranuras, eh A lo mejor un night Se veía un poco mejor Es que como poca variedad De enemigos Ah, esto requiere agua No tengo agua Vamos a guardar Ya voy a Jolín, pues teniendo en cuenta esto Voy a empezar a quedarme Sin ranuras Para habilidades Enseguida, eh No funciona Es que tocar a los enemigos Aunque sean magos También te hace daño Solamente amuleto Ah, cabrona ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te he dicho a ti que hagas eso Ah, no, 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 no No es buena el agua esa, eh Ah, no, 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 no Sigue sin serlo La última vez que lo comprobé Seguía sin ser más buena Ahí no puedo pasar No he llegado Tan difíciles los saltos, eh Muy mediditos Estoy segurísimo Que tendría que haber ido Por arriba En vez de aquí Luego la parte de arriba Me la haré facilísima Pero bueno Es un hardcore gaming Ah, y no llego No sé si se puede llegar Si quiera Es que no sé Como Ahora sí que estoy parada ¿No? O sea Bueno, no sé si Por arriba Por aquí arriba ¿Hay algo? O sea No sé si puedo llegar A subir aquí Si no Puedo subirme arriba El todo Y saltar aquí A ver Esto está cerrado O sea Por aquí O consigo nadar Bajo el veneno O no Hay tutía Esto también está Cerrado No sé subir Aquí no llego Ah, pues sí Sí que he llegado Soy tontísimo Ah, pero espera Bueno No me ha ido tan mal Uh Madre mía Pero que cada camino Se abre en ocho Casi es que No puedes explorar Una ruta No hay una ruta Para explorar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sedimento Todo para ti Ay, mierda Toma para ti ¿Cuál es? ¿Qué es la barra naranja? Porque nunca se la bajo Del todo Les bajo la roja Y los mato ¿Algún tipo de Rollo Sekiro? Mira, este lugar Está 100% explorado Impresión ciernes Ha subido a nivel Vale, pero ¿Qué significa? ¿Están a nivel 10? ¿Hace algo? Es que no Si no me lo dices Imagino que me lo dirán Más adelante Pero que vaya Ahí no llego Ahí no llego Ahí no llego En absoluto Puedo ir para abajo Ay, no, 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 no No tengo ni idea Donde estoy yendo Pero los enemigos Son siempre los mismos Es lo dicho Quizá haya demasiados enemigos No porque sea difícil Sino porque es un poco Un coñazo Me va a morir Oh, agüita A ver si hay algo No hay nada ahí Nada, solo eso Ay, 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 eso es malo Mira, fíjate el veneno Ah, ahora hace 22 Puede ser que subir de nivel Suba el daño de todo Así un poco en general Que no, hombre, no Que estéis quietos Esto va a ser un bicho No Déjalo, me fío ya Ole Es que la bomba Tampoco de viaje está mal El que es tan fatal Esa es la Ahí está Esta no Esto no mola para Si te quedas Muy agobiado Lo puedo usar Pero Ay, no Que te mueres Mejor no tendría que haberme curado No sé Ay, no puedo ir a ningún lado Ahora Que no me tires Cosas De verdad Como sois Eh, algo Ahí no llego, ¿no? Yo que llego Sí Mi pregunta es ¿Dónde he abierto? Pues aquí abajo O aquí a la derecha Tampoco hay muchos Ah, aquí abajo ¿Ah, no? No, aquí abajo no Yep, ahí está Secretitos Por favor, que no tengo vida Ay, no, 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 no No quiero morir Y tengo que repetir todo esto Hay algo aquí Arriba ¿Puede ser? No Te saca Ay, no Las hiedras No, no, no Banco 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 Por favor Bueno Los atajos son para siempre Al menos Eso parece Oh 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 Fíjate Y entonces La fe de la doncea blanca Quienes presenciaron el milagro de la purificación Empezaron a ver la doncea blanca como su salvadora Lo que expandió la llamada fe de la doncea blanca Lejos de alabarla como una diosa Los acolitos de la doncea la tenían como un modelo de guía para evitar la impureza Así los purificados vivían en tranquilidad rezando por la paz Pero no sé cómo ir aquí Claro No sé cómo ir aquí a la Quizá por aquí A ver un momento Si hago así Ay, no No llego Tiene que ser muy alto No, no llego Cae demasiado rápido ¿Vos? Probablemente Brujo oscura Irene ¡Eh! Irene El veneno va a ser poco útil Porque se va a estar moviendo Oh Tampoco lo he podido aprovechar mucho, ¿eh? ¡Ah, hija de puta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Muchísima vida, ¿eh? A ver, no es difícil esquivar, en realidad. Lo que pasa es que está tan arriba siempre. Bueno, me va a matar, pero vamos a entrenar. ¡Ay! No esperaba que... O sea, da igual a donde esté mirándote de sí o sí. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Creo que eso puede hacer, ¿eh? ¿Puedo subir habilidades? Me voy a mejorar esto, tío. Es que me mola un montón, ¿eh? Es que los demás están bien, pero... Pero... Usable bajo el agua. Es que la guardián así gris... Pegas topetazos, ¿eh? Venga, te voy a matar. No intentes... Evitar lo... Lo inevitable. Estoy bastante seguro que no era por aquí ni por asomo. Irene, estaba en las cartas, ¿no? Era una mujer de las cartas. Es que como está tan arriba, ni el veneno ni tal funcionan. Es que he quitado muy poco, ¿eh? Esto... Esto funcionará. ¡Ojo! No sé si ha llegado al límite o porque le hemos stuneado, ¿eh? ¡Ah! No, espera que ya hay tirados. Vale, cuando está eso es que la cosa esta se queda un montón de rato. Esto siempre lo tiene puesto. Au. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Me ha dado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿Por qué se ha vuelto esto un bullet hell? Va a tirar a tres, ¿verdad? ¡Hala, tú! ¡Ah, hace ataques físicos! No sé eso para que, vale. Puedes castigar a lo mejor con la bomba. Vale, hay que pegar un sal... Hay que pegar un esquive ahí, ¿eh? Eso es de pegar... Después de pegar hay que pegar un esquive. Si no se... Si no hace eso. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pero se puede hacer, se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Cuando se quede al suelo castigamos con la B, con la bomba. No me cambia los brujos. No hace falta... No tengo que usar a magos. Tengo que usar solo los ataques físicos. A lo mejor esto es una fantasía mega tocha. Uy, bueno, no me has perdido nada. Esto es una fantasía mega tocha y puedo... Con esto mejorar el ataque básico, ¿eh? Entonces solo hay que hacer X e Y y B cuando se caiga. En la primera fase no debería darme en una sola vez. En la segunda si lo hago bien tampoco. ¡Ay! Me he pasado por idiota y no esquivar. ¡Ay! ¡Ay! Segunda fase, ¿eh? ¡Ay! Ahí, cerca al suelo, cerca al suelo. La barra para tirarla. Es la barra de estamina. La barra para tumbarla. La morada. Echarla de abajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Ahí está. ¡Oh! Vale, venga. Tres bolotas. Ahora tiro tres, ¿eh? Pues no. Ha tirado tres. ¡Ah! Muy mal, ¿eh? Lo he leído fatal. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal! Vale, pensaba... Por un momento pensé que eso iba a bloquearlos. Ah, este es solo darle un golpe. Darle un golpe y salir de ahí. Si no, no te da tiempo. Le quito muy poco, le quito muy poco. Porque en mi básico no le hace nada. Probablemente tendría que haber ido por otro lado. Muy probablemente. Pero bueno, ya está. Ahora es tarde. Ahora hay que pasárselo. Venga, va. A ver, bruja de telemierda. Está bien, porque entonces si vamos a agarrar bonada podemos saber cuándo es interesante... ¿Cuándo se va a caer? ¡Ay, no! ¡El gritito! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Bueno. Más o menos. ¡Ah! 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 Uy, eso creo que me tendría que haber dado Venga, un golpe y fuera Luego no lo hace instantáneamente ¡No! 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 Estoy muy nervioso, ¿verdad? ¿Lo haces? Sí, lo haces Hay mucha vida ¡Ay, no! ¿Debería curarme? Debería curarme No, no ¡Oh! A tu casa Estás... Estás ahí Esta es importante en la historia El círculo mágico está al borde del colapso El único sitio que juré es proteger... ¡Madre mía! Que llevo una hora y veinte Ni me había dado cuenta Todo lo que ayudé a construir Dejará de existir Aunque lo di todo para protegerla La antigua dama blanca No recuerdo aquel día en que salvaste a mi madre corrompida de su sufrimiento Fue el día en que te convertiste en la doncella blanca de la fuente No podrás recuperar aquel valioso tiempo que te arrebato Aún así, seguí indagando para aliviar tu carga y sufrimiento Aunque fuera un poco No soporto pensar que todos mis esfuerzos podrían haber sido en vano Hasta que la lluvia cese Seguiré protegiendo este lugar No quiero perderlo He pasado mucho tiempo trabajando en esta magia Todo se resume en este momento Brujo oscura Irene Dispara proyectiles mágicos que impactan a enemigos lejanos Y que cambian lejanamente su trayectoria para montar a los enemigos delante de ti Naciendo en el círculo mágico Irene fue considerada una magra de proteger desde joven Abrumada por las soledades expectativas de su entorno Terminó conociendo a la doncella blanca de la fuente Burbuja de la bruja En el agua puedes moverte a atacar Y evadir Con la magia de proteger a la bruja Oscura Irene Puedes sumergirte bajo el agua O también puedes moverte ligeramente a atacar y esquivar todas las direcciones Ole Magnífico Puedes mover aguas impuras No puedes activar vidas bajo el agua Todas las vidas pueden activarse bajo el agua Aún habiendo perdido su mente La barrera para proteger este lugar permanece intacta Descansa en paz Lo he desbloqueado Lamentos Vale, no hay más Ok Madre mía, llevo una hora y vinte Ni me había dado cuenta Vamos a dejarlo ya Tírate la palanca Bastante chulo O sea, tiene sus cositas Que no me convencen Pero Está bien Esto simplemente Vale, me muevo como libremente Bajo el agua Y esto nos vale para ir por aquí Vale, pues en el próximo episodio iré por ahí directamente Ala Pues lo vamos a dejar aquí Supongo que ahora habré que ir por la zona de arriba Así que Ya está Vamos a quitar No me gusta nada La Ah, vale El set este No me gusta nada el set este Me voy a quitar O sea, perdón Me voy a poner este set aquí A ver Hostia Bastante guapo, eh Vale, pues lo dejamos aquí Ala Un saludo Hasta la proximita Adiós Proximita Adiós 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 Adiós